A ver, a ver, a ver, espero que se escuche bien, listo, ¿qué tal? Hola a todos, solo quiero hacer un video, probando esta cosa que me dio el día de ayer Chanu, Chanu Chambure, un gran amigo de streams de Twitch, que normalmente hace por ahí en las tardes, en las noches, y ahorita pues, vino aquí a hacer unas cosas a México, estuve con él el día de ayer jueves, 6 de octubre en la ciudad, en la tarde, y pues, bueno, traía ahí varias de estas bellezas, es Inca Cola, también dice que es como la orina de los dioses, o no sé, tiene un color que sí, neta, sí, que es Coca de piña, yo esta cosa sí la hace Coca Cola de Perú, Chanito me explicó más o menos que si antes la fabricaban y todo, y luego ya después como que absorbieron la fábrica y todo, más o menos la situación que aquí pasó con México con la YOLI y el GON, entonces, pues vamos a checar qué pedo, quería tenerlo grabado, no vamos a hacer streams de momento, tal vez luego, perdón, a caray, tiene un olorcito muy peculiar, muy dulce, me recuerda así como al Semsao con Guaraná del Brasil, pero, pero diferente, así como a este tipo de poder frutal, a ver, vamos a checar, está rico, está suave, me gusta mucho, está así suave el sabor y la dulzura, muy bueno, eh, muy muy bueno. Bastante relajante Muy bueno y muy relajante Tenía razón el Y que lo probara en un día especial Tal vez quizá hoy no es un día tan especial Pero Me da Un gusto poder registrar En video y compartir El gran sabor que es Inca cola Yo creo que Le tomara un traguito mas Antes de Cortar esto Ah dios esta cosa es muy buena Ojalá Pueda tomarlo mas seguido Pero Ya ni modo Pero si muchas Muchas gracias a Chano Champure Ahí Apóyenlo Así tal y como dije Chano Champure Ahí en su Twitch Y en sus redes sociales Principalmente en Twitch Y en su server de Discord Ahí es donde lo encuentran Esto ha sido todo Muchas gracias Y nos vemos jour Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos L